Música Fumo mucho gas, no voy a parar más Tengo condiciones de melo ese guá Voy para ese baile, me fumo unos cigarros Me fumo unos porros y me voy a acostar Otro día, otra movida, no sé que ya ayer Se enoja a mi vieja porque me lanto a las tres Pero el día de joda, ya me va a correr Tengo toda la plata, me voy pa' un hotel Se me apaga el aire ese día, josía Agarro el fondo, se me sajo el whatsapp Dos de la racha, la paso a buscar Cuatro del viejo, pa' salir a pescar Todo muy chulín, abrí la hora sin receta Voy pa' la farmacia, me conocen la jeta Abarro la bici, voy a pagar una vuelta Me encuentro el día, me pegando esa seca Vivo, pelego, se va de esos mates Se ríe el corte, lo bajo de un tape Me pasa medio porro, pensé que lo mate El cara es a mástico, le quito su wapper Me invito a salir, le digo no puedo Está en un chinguelo escuchando herederos Me voy a la dos porque estaba de menos Me encuentro en el guti, nos vamos pa' Melo Posteo con el día, grabando Detroit Me ponen la base, lo dejo distró Me tomo una hoja, no sé ni quién soy Está fuera de hacerle a que salga pa' hoy